La mesa está levantada, ¿puedo dejarla? ¡Oye! Ok Se vea que sigue igualito Ok Dale ya, súbete ya para quitar la ceguera Lo que te dice es levantar el pernidito, que te puede caer el pernidito flojo, para que te la veas abajo Te vas a poner para acá Ajá, ya, pasa por atrás de mí No, la vas a quitar primero de arriba, ah no, esta aquí abajo Espérate, espérate Ya Ya Enseña bien las piezas, cuando las vayas a tocar, ahí, que se vea bien Coge bien el pasador, enséñalo bien el pasador de donde va, ahí Ok No, no, son bondos y cuando tú pones el primero, automáticamente te sale el segundo al lado Sí, porque en el otro, adonde donde lo tenemos Ajá Que no sale, sale, se esconde abajo, entonces tendría que darle la página para abajo para que se vea el segundo Ajá Dime Ajá 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 la bolsita está arriba ponla primero ahí, termine de sacar la pieza, el tubo y después subes y la buscas en lo que yo firmo otra vez aquí vamos a ver Y ya está. Y ya está.